¡Ay! 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 Pues sí, muchachos. Ya los terminamos. Ni los lavamos, papá, porque como así pasa. Usted los lavó. ¡Ah! ¿Cómo estuvieron? ¡Delicioso! ¡Ricos! Yo todavía ando, hasta un maravito me salió. ¡Qué rico! A mí me desemplaron, ¿o quién? ¡Mira, me llevamos un poco! ¡Pero me desemplaron! ¡Mira, Manuel! ¡No sol together son! ¡No salgan por aquí, ve! ¡Mira, Manuel! ¡Ya te puedo encierto los sabores, por yo! ¡Vale, cór맙! ¡Vale, hombre! Y mi carturia es muy chiquita, no le pegue el nariz. ¡Cuántas Gorazas! ¡Ah! ¡Tsuk Bros, la llena! y la melissa los peleamos por ese sentadero mira yo estaba en la silla sentada un día que venimos aquí y ella yo le digo melissa mira y ella así se paró y fue a ver y yo vine en carrera que lo quité y se lo quité y después dame el sentadero y después peleándolo el baño y el coquín y tengo que jocote démela diga señor A ver, ¿de quién es? ¿De quién es, señor? Si no me la vende, es grito. ¿Cuál pollo? Mira, señor, esa es una pollita. Ay, bonita gallina. ¿Qué va? ¿No se la vende? ¡Huela! ¿Bonita? ¿No se la vende? ¿No la vende? ¡Eh, muchachos! Si hacemos un huevo así, digamos que vendiendo algo, pero ¿cómo? ¿Quién quiere comer algo helado? ¡Vendo a mi mano! Yo quiero comer algo helado. Yo quiero comer algo helado. ¡Ah! Quiero un sorbete. Ahora no hay sorbetes aquí. No. Solo este pollillo. Ah, pero de aquí que llegue. Está cerca, está cerca. Está cerca. En bicicleta. A pie, llegamos. En avión, ¿y a ver si vamos a comprar? ¿Así? Pues sí. Pues sí. Bueno, si caminamos de aquí, podemos ir. Tengamos tiempo, pero vamos a ir. ¿Quién ha probado los sándwiches? ¿Quién ha probado los sándwiches? ¡Yo! Con carne y pollito. No, hombre. Los sándwiches las deberían. Ah, ya. Los que tienen hielo, ¿sí? Sí, los que tienen hielo. Pero sí, es rico. Hay de... Ah, tienen leche. Leche también, leche. ¿Qué le gusta comer leche? ¿Cuáles son esos sándwiches? Es que trae, trae una, una... Trae café. Y la otra como de leche. La bajo y así como que es lleno de... De vainilla, no sé qué. Pero es como de sabor de leche. Pero es blanquita. Es blanquita y así trae otras capitas. Y a mí me gustan los sándwiches. A mí no, no los he comido. Ah, pues no. A mí me gustan. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere comprar? Yo. Yo. ¿Usted me va a comprar cuatro sándwiches a mí? Allá vamos a conseguir listo. Me vamos a pasar pillando la casa. Miren, miren, me voy a comprar cuatro sándwiches a mí. Porque yo por si con uno no me voy. No, 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 solo uno. Solo uno. A mí me voy a comprar a Nayeli. Quiero ver si hay sándwiches me va a comprar. Me gusta. ¿Qué le parece? Hacemos un reto. De comer sándwiches. Pero que como uno. Mira, ve. Es que yo le he de la yeli. ¿Qué llevaba? Un chile. Nayeli, denlo. ¿Quién va? Una mordida cada uno. ¿Sí? ¿Quiero ver? Ey, pero qué parece si mejor con sorbete, mejor. Ay, no, este va a ver. ¿Aquí lo andan? Pepe, ¿es? Es este. ¿Y qué tal de los otros tres hay que pegarle una mordida a cada uno? Pero es que no lo vamos a comer. Ajá. No, porque no pica ese de arroz. Para arroz. Bien. Dale, pues. Pero salgamos. Vayan yo con aquí. Vamos. Vamos. Mejor después con un sorbete. No. Como cuando ya tengamos el sándwich. Bueno, Chiqui, ¿quién me tiene? Va, pues, entonces después nos comamos el chile, vamos a ir a la neverilla. Ajá. De la carmencita. De la carmencita. La de mi tía. Vaya, pues. Reto cumplido, vamos. No ha cumplido. Ah, no, mis. Lo voy a cumplir. Vale, yo primero. La primera vez se va a hacer chile. ¿Qué vas a contar? ¿Me traes agua? ¿Yo le contaste tres? 10 minutos. 30 segundos. No pica. No, 10 segundos. ¿Para 30 minutos? 10 segundos. Ah, 30 segundos. No, 10. Ahora, 10. 30 segundos. 30 minutos. Déjame la agua. 10 segundos. 10. Dale, pues. Pero el último. ¡Muchas! ¡Muchas! No se pueden hacer para allá. Hasta aquí. Usted lo deja. Hola. Hola. Amigos. Amigos. Pueden hacerse por allá. Porque ahí no se ven. Fíjense. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Vaya. Vamos. Vamos, pues. Niña Laura. No, fíjense. Primero. Va, primero. Vamos, pues. Va, niña Laura. Venga, venga. Mejor primero hacer recto. Porque papi sugar no sale ahí más que el 2. Papi sugar, venga. No, ligero. Venga. Venga. Rápido. Acuérdate. Vale, si va a ir. Mejor que hacer primero. Ajá. Dale, pues. Moja, pues. No, es tan poco. No, es tan poco, camarada. No pica. No, no pica. Si es para arroz ese. Ay, me picó. Vaya. Nel. Dale, pues. Para arroz ese no pica. Abra la boquita, mosca, mosca. Mosca. Más. 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 Es que. Más. Abra la boquita. Abra la boquita. Quiero ver. No, no, no. No, no. No, no, no. Más que lo. No pica. Si es para dejo. Niña, ña, ña. Más que lo, más que lo. Pica, pues. ¿Eh? ¿Qué pica, pues? No, no pica. No, no pica. Mira, dice Saúl que no pica, que lo mordiera él. Vamos, yo va. Dale, voy. Vamos, va. Pica, pues. Váganlo, pica. Todito, pues. Polítese, se cabe el agua ya. Todito, pues. Por los de chitores. Ajá. Chiquito, dale, porque. Qué rico. Mira, niña Laura, los suscriptores un dos por tres se lo comieron. Eh, no está. Eh, no. Eso no es la base, no le boten las semillas. Hace daño. Es la semilla que pica. Dale, pues. No lo coman, no lo maten. Ña, 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 ña. ¿Abra la boca? Delicioso. ¿Abra la boquita? Ojo. Bota la boquita. Bota la boquita. ¿Qué ves? Huela. ¿Va a echarse agua? Ya. Echa ese agua. Eh. Los minutos que dijimos, pues. Uno, dos, ya. Encerra la boca. Abra la boquita, abra la boquita. Ahora cuenten. Uno, dos, ya. Treinta segundos. Ya, espere, ya. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, y catorce, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, cinco, veintiséis, veinticinete, veintiocho, veintinueve, treinta. Veintiuno, veintidós. Rico. Y mi. Veintiuno, veintiuno, veinticinete, veintiuno, 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 No, yo no fui. Bien. Yo chisté por las labras que fui. Vamos a despedirnos de esta misión y vamos a ir a la navarilla. Calmado. Está bien, no. Por eso, vamos a ir. O sea, nos vamos a despedir de aquí, pero vamos a seguir allá. Espérame. Ajá. Vamos, pues, mucha. Caminemos. Vamos. Y a mí sola me dejan, pues. Vamos, pues. No, 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 no. ¿Qué va? Dame tu morir. Dame. No puedo parar, si no quiero mucho. Dame. Papi, sube uno. Va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. Aguanten. Aguanten. ¿Qué, mamá? Que me hace agua y después... No pica, Nayeli. Quiero ver. Quiero ver la carita. Va, espere, espere. Quiero ver la carita, pues. No pica. ¿Y qué tiene, pues? Es que me pica. No, hombre, no pica. ¿Por qué no lo hizo? Bien. Bien. ¿Quién? Yo. Yo. Nayeli. Yo no lo hice. Nayeli. A ver. ¿Cómo se paga la Nayeli? Nerviosa estaba, ¿sabes? No, no. Si no me voy, Nayeli. Nerviosa estaba, ¿sabes? Nayeli, no. Nayeli. No, no lo quema, mamá. Ajá. Con el chilero, pero no siente que le pica. ¿Cómo es el agua? No pica. ¿Vas? ¿Vas que no pica, Jason? No. No, vámonos para eso, vámonos. Vámonos nosotros, Jason. Ay, mira, yo tengo que pagar por antes. Vámonos. Vámonos, vámonos, doggie. Vámonos. Vámonos. Mira, ¿cómo andan, ve? No nos aguantan, ve cómo andan saltando. Yo voy a sacar y le puedo tomar uno. Ya no hay, por el último. Ve. Ya no hay. Mira, le voy a decir. Mira, después hacen las cosas. Uy, perdón, que no se miró bien. Aperca el agua. Esos chiles son de... ...magicanos, son. ¿Mexicanos? Sí, son chulos. Son de magia, de magia. Como dijo, ¿magicanos? Ajá, de esos son. De magia, de magia. Por eso pican mucho. Mira, le voy a contar algo. Le voy a contar algo. No, de para dejo. Una muchacha estaba embarazada y dejó chiles, comió como venía de allá. Sí, uno dejo se lo llevó. Cuela. Ajá. Mira pues, es que como probaste el hielo, por ahora sentiste lo picante. Sí, eso es que el hielo quemó, ¿no? Ajá. No, que no pica, Nayeli. Mira, yo no siento que pique. No te jugaste ya los labios, ya se quita. Vení. Vení. Vení así. Venga, vayan a juguarse, ya se ve. Mira, usted no le funciona nada después. Mire, eso es nada. Y como es el primero. Pues no te jugues, porque adentro tenés quemado, solo así, ve. Y después ponerte el toco ahí. Los retos de usted, la pa. Bueno, pues continuamos con la otra misión de la nevería. ¡Adiós, papá! Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. ¡Ah! Apoyen todo eso para irse a uno. Caminemos. Vamos, pues. Y hoy va a ir a nivel dos. Vamos a ir a la nevería. Agárenle la cama, señor Mar. La cama. La cámara. Ya quieren dormir ustedes. Vaya ahí, ahí a donde iba a ir. Nos está llamando el juez, vaya. Papi Chubal, que nos alcance. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, Laurita. Camina a la nevería. Mándame, Eli. Vamos. Sigamos, pues. Vamos. Gracias. Está llorando bajo la chile. ¡Salud! Esta cuaqui. Es que estas niñas. ¡Sombre! ¡Come tu manguito de chile! ¿Y ustedes ya sabían que picaban chile? Sí, yo ya sabía. De verdad. Porque por eso les cuento que una señora de ese chile, por mí, no sintió nada. Y con el niño en el estómago, usted. De verdad. Sí, no sintió nada. Pero ella no era de aquí, dijo usted, ¿verdad? No, era de... ¿Cómo se llama? De México. Ah, de México. ¿Y dónde anda esa ía? Ahí en el baño. Ahí no alcance esa ía. Ahí de la pura. Y comió el chile usted. Ella, cuando estaba comiendo comida, no sentía nada. Y el niño... Y miren, la niña chiquita que tenía así, comía de ese chile usted. También. No sentía nada, nada. Ya están acostumbradas. Miren acá, hay dos cómo siguen allá. Por poner esos ratos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya ves que hinchado. Pero, pero, ¿para qué abrieron ese palo de chile? No, y el hielo más les hincha. Pero es que yo sin chile no puedo ver. A naranjada le ven a los labios, chávez. Mejor vengan comiendo chile y vengan tomando café, pero se hacían sacado de juego. ¡Qué consejo! Vamos. Gran consejo les da. ¿Qué? Este le he hecho tres gotas más. Miel, coman. O azúcar también. Mi papi compra, miren, mi papi compra un chile, pero bien fuerte. Yo le he hecho la comida de tortillas fritas. ¡Ay, ay! Para la boca y no siento nada. Mi papi compra de jala. El chile diablo se llama chile diablo, pero chilecita. De verdad. Sí, así es al botecito. Pero sí. Ay, ya. No se me he hecho, no se me he hecho. Bueno, pues. Continuamos el siguiente video. ¡CALOOON!